hermanas día 17 de este reto de 45 días no se me preocupen porque cada día nos vamos acercando más y más a la meta ponte a pensar lo padre que es este reto imagínate que cada día hacemos algo pequeñito pero que suma para algo súper grande algo demasiado trascendental y algo tan necesario en nuestras vidas aprovechemos estos 45 días para hacer un alto aprovecha estos 45 días si ya estabas muy cansada de la rutina es más si después de la pandemia tu rutina se vio pues medio corrompida verdad te robaron algo no te preocupes utiliza este espacio estos 45 días para decirle al señor señor regálame la gracia de volver a sentir paz de volver a sentirme en calma de volver a sentirme un poco en control de todo lo que está pasando pídele al señor que te regale esa gracia especial en este tiempo y estoy segurísima que el señor te lo va a regalar que el señor a través de este reto de 45 días te va a otorgar ese regalo ahora sí pasemos a lo que nos a lo que nos toca hoy estamos de nuevo en este apartado del cuerpo espero la caminata de ayer te haya sido de mucho provecho y hayas ahí pues movido un poquito el cuerpecito y hoy vamos a hacer algo súper padre la verdad es que siento que esto es algo demasiado natural nosotros que somos latinoamericanos hispanohablantes que ya de por sí hablamos una lengua romance una lengua del amor el español el castellano a veces se nos olvida pues que somos seres humanos y que está en nuestra naturaleza el compartir con el otro el acercarnos al otro y entonces el reto de hoy va muy en la línea de acercarnos al prójimo verdad al que tenemos más próximo y está padrísimo porque te decía al principio que se nos olvida algo y ese algo creo que a veces son los abrazos el apretujar a alguien el como en inglés dicen embrace a alguien o sea tomarlo entre nuestros brazos y darle esa muestra de afecto creo que en nuestra vida cotidiana como con la gente que compartimos más con la que vivimos se nos olvida tener ese como embrace ese abrazo y entonces el reto exactamente precisamente es que vamos a abrazar a alguien cercano a nosotros y pues la verdad vamos a ser realistas con esta situación y esta pandemia pues de preferencia muy muy de preferencia que vivas con nosotros una persona con la que compartamos ay pero mi marido me cae súper mal porque ayer me dijo no sé qué ay pero mi mamá y que mi papá y que mi hermano y que mi hermana y que ay no que yo y mi roomie no la soporto precisamente estos retos no nada más son para pues nuestras áreas cómodas verdad también hay ciertas cosas que pueden ahí como que empezar a rozar en la incomodidad pero para eso están estos retos para salir de nuestra comodidad para salir de nuestra rutina de este como huevo en el que nos hemos metido y pues trabajar no y retarnos a nosotras mismas entonces te voy a pedir el reto es sencillísimo que abraces a ese que vive contigo a ese que tienes enfrente y que lo abraces fuerte es que a mí no me gusta abrazar beti te pido que salgas de tu zona de confort y que abraces fuerte por cinco mínimo cinco segundos a esa persona cuéntalo si quieres cuando estés abrazando 1 2 y no me vayas a contar segundos de niño de kinder de 1 2 3 4 5 vamos a hacerlo con los segundos de adulto 1 2 3 4 5 estoy pidiendo un abrazo largo pero quiero que te des cuenta qué pasa por tu mente qué pasa cuando abrazo a una persona a la que quiero que vive conmigo por cinco segundos te invito a tomar nota como tanto mental como también en nuestro diario que estamos llevando en este en este reto de 45 días y que veas hacia adentro este acto físico verdad este acto tangible que hacemos con nuestro cuerpo que trae a nuestra mente que trae a nuestro espíritu que pasa pues ahí escríbelo y pues disfruta disfruta esto es lo más importante si vamos a salir de la zona de confort si nos va a costar pero también es algo que podemos disfrutar el amor es algo universal es algo para lo que todos estamos creados y estas muestras tangibles físicas de amor pues son un lenguaje una expresión y entonces pues pongámonos un poco más cómodos con la expresión y el este lenguaje físico del amor y bueno te deseo mucha suerte y nos vemos el día de mañana bye bye